... Bueno, otro goleador, en este caso de la 6ª División, de Platense, del campeón. Cateriel Luceo, ¿no te cansaste de meter goles este año? Sí, la verdad que tuve la suerte de convertir y bueno, muy contento. ¿Cuántos metiste? Hice 18 goles. ¿En 20 partidos? En 19. En 19 partidos. Cateriel, te lo habíamos preguntado, pero vale la pena reiterar, ¿cuáles son las virtudes de este equipo campeón de Platense? Creo que siempre mantuvimos jugar y tenemos muchos jugadores de buen pie y creo que eso fue... Un equipo que siempre fue parejo durante todo el campeonato. Sí, sí, fue por regular. Cateriel, ¿cuánto vas a decir que estás en Platense? Estoy hace dos años. ¿Venías de? De Fénix. ¿Y con qué expectativas, a cuánto plazo? Ya estás al quitar de la primera. ¿Cómo? Estás al quitar de la primera, me imagino que se vive con... Sí, sí, es muy intenso ya el año que viene y no va a ser... Cateriel, ¿y lo personal a quién le querés dedicar este año y esta consagración como goleador? No, se lo dedico a toda mi familia, a mis amigos y principalmente a mi papá que siempre me acompaña en toda la hora. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.